Ya estamos de regreso en esta fría mañana día martes completamente en vivo en directo. Tenemos un invitado y por supuesto queremos presentarlo. El ex Breaker Banda de acá en nuestra región estamos con su vocalista Jano Sumonte. ¿Cómo estás Jano? Ahí al micrófono. Muchas gracias por las invitaciones. Bastante contento por estar acá en San Javier en el Canal 30. Bueno, como ustedes sabrán, nosotros hemos tenido un buen desarrollo musical a partir del Loncomilla Fest. Así que tenemos raíces firmemente afianzadas acá en San Javier. Así que es una banda que tiene también mucho que ver con San Javier. Estamos escuchando de fondo a Lex Breaker. ¿Hace cuántos años nace esta banda? Bueno, yo calculo que es del 2010-2011, pero una conformación ya más estable como banda propiamente tal a partir del 2012 en adelante. Y ahí ha ido una evolución, hemos cambiado algunos integrantes. Y actualmente estamos conformados por cuatro músicos en escena. Dos, una primera guitarra, segunda guitarra, bajista y baterista. ¿Quiénes son ellos? Nombrémoslos para que se hagan famosos junto a ti. Vamos a ser los famosos, pero desde ya, desde ya. Bueno, vamos a partir por el motor de la banda, que es Matías Vélez, que precisamente ahora está haciendo la corpo aquí en San Javier. Así que seguimos ligados con San Javier nosotros. Bueno, él es el baterista, que es un gallo con mucho peso en escena. Como buen baterista, imagínense como el baterista de los mapes, el animal. Ya. Muy power, muy power. Hay que verlo en escena para entenderlo. Y a partir, digamos, de ese poder que sale de la batería, nosotros se estructura la base rítmica con el bajo, que es Imal Zamora también. Que yo lo llamo de cariño de Jazz Baseman. Él toca con un bajo que se llama Jazz Baseman. Y también contribuye a darle peso, nosotros, a la sección rítmica. Porque es parte de la esencia de la banda, nosotros, que los temas que nosotros tocamos, al menos en vivo, nosotros, queremos proyectar mucha potencia. Después tenemos primera guitarra a Carlos Puente, que yo diría que es uno de los más virtuosos de la guitarra eléctrica de la séptima región. Y, bueno, yo que soy el vocalista y segunda guitarra, apoyo, digamos, la ejecución de las guitarras. Pero, principalmente, nosotros, mi pega es cantar. Perfecto. Alejandro, ustedes, bueno, ustedes ya son conocidos a nivel nacional en distintos lugares porque han ganado varios premios también. Y también en el extranjero, también han sido parte de, han tenido premios de reconocidos, sí. Claro, o sea, lo que pasa es que esa es la democracia que la brindan las redes sociales. Nosotros, a través de las redes sociales, hemos podido tener algún cierto impacto en otras latitudes. Pero somos una banda, esencialmente, maulina. Hemos tenido presentaciones en Santiago, Concepción, hasta Punta Arena, digamos. Hemos llegado con nuestra música. Y la verdad es que nos sentimos principalmente una banda que está en desarrollo. No hemos llegado todavía a ninguna cosa. Nos sentimos que estamos en camino y que tenemos todo el power para poder lograr cosas importantes. Por ahora estamos trabajando en nuestro tercer disco. Y estamos en preproducción, ¿no es cierto?, de material audiovisual. Y vamos a hacer principalmente un par de videoclips que cuando los tenga, a los primeros que se los voy a traer van a ser a ustedes para que los puedan hacer. Por supuesto. Por supuesto, cuenta con nosotros. Señor director, si puede tirar el reloj en pantalla para que la gente no se nos vaya a perder en la hora. Ah, miren que algunos celulares cambian la hora. Estamos conversando con Lex Breaker. Ahí estamos viendo la presentación en Loncomilla Fest, ¿no? Exacto. Muy buenos recuerdos ahí. ¿Con quién compartieron ahí? Y... Teloneamos a Denise Malebran ahí con los Saico. Entonces fue una bonita experiencia. Pudimos conocerla también. Y bueno, y la calidad de Saico también que ellos en ejecución musical son perfectos. Los gallos. Y bueno, compartir escenario para nosotros siempre es un plus. Nos interesa mucho compartir experiencia con otras bandas. Somos una banda que no la jugamos por el individualismo. Nosotros creemos que, al estilo de los músicos europeos, que hay que colaborar entre los músicos, que hay que colaborar entre las bandas para poder promocionar entre nosotros mismos, ¿no es cierto? Que se cree una camada que en este minuto la hay, en la séptima región, principalmente con base aquí en Talca, para que algunos de ellos puedan despegar a proyección nacional e internacional. Oye, eso te iba a preguntar. ¿A dónde están puestos los sueños de Lex Breaker como músicos chilenos? ¿Es su intención dedicarse a esto y traspasar fronteras, dedicarse a la música, irse a México a triunfar en Latinoamérica? ¿Están allá puestos los ojos de Lex Breaker? Mira, yo diría que siempre está dentro de los sueños de uno poder proyectarse internacionalmente. Y parece que para los músicos chilenos, México es como la vitrina, digamos. Y de ahí probablemente Miami. Pero nosotros, yo voy a ser bien sincero, creo que estamos lejos de eso todavía. Estamos empezando un trabajo bastante serio con nuestro manager Cristian Vega. Principalmente porque para poder hacer música de manera profesional se requiere mucho sacrificio, mucho esfuerzo, no hay mucho apoyo. Pero tampoco uno puede andar por la cantaleta, ¿no es cierto? De que no, no hay apoyo a los artistas regionales. Uno tiene que ponerle que no hay. Y en ese sentido, nosotros lo que estamos haciendo ahora es trabajar. Nosotros partimos como cualquier banda, por diversión. Estar con un par de amigos, después se agrega un tercero, un cuarto, después. Y hasta que nos atrevimos a hacer música propia. Tocábamos al principio de otra banda o de otro cantante. Y de repente, dimos en el clavo de que podíamos. Nosotros no hacíamos música propia y que teníamos algo que decir. Y teníamos un aporte que hacer en nuestra materia musical. Y a partir de eso, uno se cuelga un poco del ejemplo de otra banda y otras bandas se cuelgen del ejemplo de uno. Entonces uno motiva y se siente motivado también por otras bandas. Esa es la idea, digamos, de los Lex Breakers. Pero principalmente, nuestra idea siempre es mejorar. Que el público siempre tenga al año siguiente una mejor versión de los Lex Breakers que la que tuve el año pasado. Y en eso sí que hemos sido consistentes. Nuestro sonido ha mejorado muchísimo. La apuesta en escena siempre. Nosotros apostamos por una apuesta en escena de música en vivo. Que la gente se emocione con nosotros en vivo. Pero más allá de si los trabajos de estudio no pueden o no impresionar a la gente. Porque eso es magia pura. O sea, ¿con qué tú encantas a la gente? Eso nadie lo sabe. Oye... Ustedes están en promoción de su segundo disco. Sí, yo diría que ya estamos en fase terminal de la promoción del segundo disco. Estamos por subir los temas a Spotify. Yo creo que de aquí a un mes van a estar ahí. El disco se llama Galileo. Que fue tomado del nombre de uno de los temas de la canción. Que de hecho ahora en este minuto está sonando de fondo. Ese es Galileo. Y bueno, está inspirado en la historia de David Bowie. Que cuentan sus canciones. Y habla de este héroe del espacio. Que es el Mayor Tom. Que flota en el espacio. Y no sabe qué hacer si volver a la Tierra o no. Nosotros tomamos un poco esa misma temática. Dijeron, bueno, nosotros somos chilenos. Pero igual podemos escribir sobre la aventura del Mayor Tom. Y estructuramos este tema, ¿no es cierto? Que es un personaje que está pendiente, ¿no es cierto? De qué es lo que pasa en la Tierra. De, ¿no es cierto? Si hay una justicia social y ese tipo de cosas. Y en esa medida, ¿no es cierto? Si... Qué puede hacer el individuo, ¿no es cierto? Frente a una inmensidad como esa. Si uno tiene algo que aportar o no. Para mejorar como sociedad. Claro. Eso es lo que ustedes también buscan en sus letras. ¿Puedes poder siempre llevar un contenido? Sí. Es un aspecto importante. La gente normalmente no aprecia mucho el contenido de las letras. Sobre todo cuando son canciones que no las conoce todo el mundo. Pero siempre el mensaje tiene que ser fuerte, potente, claro. Las figuras líricas que se ponen ahí siempre están para decir algo. Para hablarle a la gente. Uno tiene una idea de lo que uno quiere decir. Pero más importante que eso es cómo recibe la gente eso. Ahora, por ejemplo, el último de los temas que compusimos se llama Gerald Power, que es toda una oda al empoderamiento de las mujeres. Totalmente. Porque en realidad uno no puede sino admirar a la mujer, sobre todo a la mujer que tiene, digamos, el niegue que tiene, la convicción con la que hacen las cosas. Que es algo que nosotros deberíamos aprender. De hecho, esa canción parte con Quiero que te levantes, que yo lo digo en inglés en todo caso. Pero esa es la idea. Quiero que te levantes y me despiertes. Esa es la idea detrás de Gerald Power. O sea, mujer, empodérate porque necesito que alguien mejor que yo me despierte de mi sueño. Esa es la idea. Qué bueno que los contenidos sean pro-mujer y no destruyendo a la mujer como mucho de lo que suena hoy en día. Pero los Lex Breaker no van a encontrar ese tipo de canciones. Sí, exalzamos a la mujer. Porque también no se puede negar de que uno, por ejemplo, siente pasión por una mujer. Claro. Y uno puede expresar esa pasión y ese amor, ¿no es cierto?, de manera lírica. Pero siempre en un marco, no de nuestra tribu, la persona tiene que sentirse bien. La persona que recibe esa muestra de afecto, de aprecio, tiene que sentirse bien con lo que uno le está diciendo. Entonces puede sentir bien. Si se siente malo, entonces estás haciéndolo mal. Claro. Por eso que los Lex Breaker, digamos, cuidan mucho sus leyes. Oye, Jano, ¿dónde están grabando? Bueno, ahora nosotros estamos preparando, ¿no es cierto?, estamos en la preproducción. Estamos en conversaciones con Dracma Estudio de Santiago. Y hay un estudio que se me va al nombre en este minuto, que vamos a hacer unas sesiones, digamos, de grabación. Que también las vamos a poder subir posteriormente a redes sociales. Y queremos trabajar de manera lo más profesional posible. Por eso es que nuestros ojos están puestos en trabajar en Santiago. Si bien es cierto, el material lo vamos a traer y lo vamos a mezclar y lo vamos a editar acá. Pero toda la base va a ser en Santiago, porque lamentablemente en Santiago es Chile. Todos los equipos del tema tecnología están allá. Y para poder grabar bien tiene que irnos a Santiago, no queda otra alternativa. Oye, me gustaría hacerte una pregunta. Los músicos chilenos sabemos lo difícil que es, ¿cierto? Estar acá en este mercado, acá en el país. No hay mucho apoyo tampoco. Por lo cual, me gustaría preguntarte, ¿es mucha la inversión que están realizando en temas de tiempo, composición, grabación? Las grabaciones en los estudios no son gratuitas, al contrario, son bastante altas también. ¿Eso ustedes lo toman como en algún momento que va a retornar? ¿Ya están retornando nunca? Me gustaría preguntártelo, ¿sabes por qué? Porque es la realidad de los músicos en Chile. ¿Ustedes están apostando a esto o ya están viviendo de esto? Me gustaría preguntártelo. Eso lo que me están preguntando es bien triste. Deberían poner violines de fondos. Y ahora yo debería ponerme a llorar. Pero no, no lo voy a hacer. No, o sea, es muy difícil que aquí en Chile un músico tenga la posibilidad de acceder a un fondo, ¿no es cierto? Como para poder financiar un proyecto. Principalmente porque el proyecto, ¿no es cierto?, es algo que está en el aire, que está en el alma del músico. Y es muy difícil transmitirle, digamos, a un organismo público o a una entidad privada, ¿no es cierto?, que es lo que uno quiere terminar haciendo. Y sobre todo porque cuando tú estás en el proceso, tú empiezas con la idea, no sé, color amarillo y terminás y finalmente lo que sale no es amarillo. Es algo que se parece al amarillo, pero no es igual. Entonces es muy difícil vender eso. Muy difícil. Yo creo que aquel músico chileno tiene que actuar así. Y de hecho creo que así lo hacen. Primero se sacrifica, gasta de sus lucas, saca un producto y a partir de lo que ya está hecho, a veces que algo no hace pasión, y ahí recién podría optar a algún tipo de apoyo financiero, digamos, para hacer algo más grande. Perfecto. Ya nosotros estamos en eso, ¿no? Estamos en nuestras propias lucas, estamos... Por ahora nuestra idea no es ganar plata, por ahora nuestra idea solamente es hacer música de calidad, que sea apreciable por la gente y que en la medida, no sé, todo y que eso tenga un resultado, tenga un fruto, podamos después nosotros estar a un paso más, ir paso a paso. Pero la realidad del músico chileno es todo a pulso, todo a pulso. Todo a pulso y a corazón. Y a esperanza también. De todas formas, te deseamos el mayor de los éxitos, cuenta con Canal 30 para difundir, acá estamos apoyando a la música chilena, se viene un muy bonito proyecto también, donde vamos a estar apoyando diariamente diferentes artistas de nuestra región, de nuestro país. Y hay algo particular en esta banda, y es verdad o no, ¿es verdad que son todos abogados? Sí, bueno, según todo abogados. ¿Cómo se vio eso? Bueno, esto es muy clásico, o sea, la gente que se junta a hacer música normalmente son gente que se conoce en la pega, o que tienen alguna actividad en común, que juegan a la pelota, no sé. Bueno, nosotros nos conocemos a propósito de la pega, principalmente. Y todos los miembros, o la mayoría, siempre han estado ligados al mundo de las leyes, ¿no es cierto? Y ahí es donde nosotros se conoce uno y un día de repente te acerca a un compañero de trabajo y le pegáis la mirada a la pantalla del computador y está viendo guitarras. Claro. Y uno dice, oh, ¿qué estás viendo? ¿Guitarras? Ah, no, me gusta, te gustan las guitarras. Sí, y así han empezado la mayoría de nuestras conversaciones cuando nos hemos conocido. Pero, ¿te gusta la música? Sí, hagamos algo, juntémonos, qué sé yo. Al principio partimos con el Ismael Zamora, con el bajista. Conversamos mucho de música, mucho. Y después pasamos a un punto donde ya sacamos ya las ganas de tocar juntos y ahí el resto es historia. Eso es lo bonito de los músicos, los músicos en general, pero vamos a hablar de los músicos chilenos, que lo hacen por corazón. No por buscar como negocio, no tampoco buscando hacerse la fama, sino que muchos músicos chilenos, como saben que surgir en la música chilena es difícil, lo hacen de corazón. Y hay como una comunidad dentro de los músicos en donde todos se apoyan ahí. Ojalá eso salga también adelante en algún momento del país, tome la importancia de la música. Esa es una cultura que estamos tratando de fomentar nosotros, la cultura de la cooperación, de la solidaridad entre las bandas. No andarse portillando ni señalando con el dedo que estos tocan bien, que estos tocan mal. Todos merecen un espacio, todos tienen el derecho de poder expresarse artísticamente. Y si a alguno les va mejor que a otro, es una cuestión que es como una natural consecuencia de la constancia. Yo ni siquiera diría del talento, yo hablo de la constancia. También en el mundo de la constancia tiene un fruto. Si tú trabajas, 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 en algún minuto va a salir algo interesante. Exacto, sí. ¿Y qué se viene pronto ahora para Lex Breaker? ¿Qué se viene ahora? Bueno, dos cositas que son importantes. Una, vamos a tocar en Central Bar en un festival de jazz, perdón, de blues, que se hace el próximo, este viernes. Este viernes. Que es un local que está ubicado al terminar, ¿no es cierto? La Dos Sur. ¿En Talca? Cerquita del Jumbo, ahí a la vuertecita del Jumbo. ¿En Talca? En Talca, sí, en Talca. Y acá en San Javier ya tenemos conversaciones con el teatro para hacer una actividad, todavía no tenemos la fecha exacta, por eso no se las puedo decir, pero va a ser muy luego, con bandas locales que van a, me parece que va a estar enfocado a las bandas que son como de colegiales, digamos. Ya. De acá, de los colegios de acá de San Javier, que van a actuar, digamos, en una previa que la vamos a culminar nosotros con el lanzamiento de algunos temas nuevos que vamos a tocar. Sí, bueno. Buenísimo. Es como el más foráneo, pero en realidad es maulino, adoptado, ya está absolutamente a decir que tiene su familia y todo acá, así que en el fondo somos todos de acá maulinos. Oye, Jano, nosotros nos alegramos por la música chilena, que tenga esta pasión, ¿cierto?, de querer surgir, de mostrar la música, de juntarse, de seguir con los años, trabajando musicalmente. De verdad, les deseamos mucho éxito. Muchas gracias. Cuenten con nosotros para los videoclips, cuenten con nosotros para musicalizar las canciones. Acá nos vamos a traer. Sí, sí, por supuesto. Y también para informar acerca de estas cosas nuevas que se vienen, como los festivales de las bandas y toda la información también, por supuesto. Ah, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto. Oye, Jano, las redes de contacto, para que la gente siga conociéndolo y buscándolo ahí. Bueno, importantísimo, para que uno pueda lograr cosas importantes en la escena musical, en la hora, uno tiene que tener contacto en las redes sociales, principalmente Facebook y Instagram. Bueno, creo que hay otras, pero esas son las que nosotros estamos buscando. Spotify también tienen, ¿no? Spotify también, sí. Pero en Facebook es Lex Breaker Rock Band. Ahí está la cámara, por si quiere invitarme. Lex Breaker Rock Band y en Instagram es Lex Breaker Rock. Con eso, Hashtag, nosotros nos pueden encontrar en las redes sociales, agríguense como amigos, como seguidores y eso va a significar para nosotros tener una plataforma con la cual podemos proyectar la música, ¿no es cierto?, a nivel nacional, que no es poca cosa. De todas maneras, ahí estamos viendo el Facebook de Lex Breaker con videos, por supuesto, con las fotos, ahí vemos las fotos de Tocata, que es lo que justamente no está. Ahí tenemos las redes sociales, sí, exacto. Oye, Jano, queremos agradecerte, Jano Sumonte, vocalista y segunda guitarra de Lex Breaker. Le enviamos un gran saludo a toda la banda también, por supuesto, a Matías, a Ismael, a Carlos y también a su, a Cristian, ¿cierto?, que es el manager, por supuesto. Nuestro big boss. Oye, sí, es muy importante tener alguien que lo represente y que se lo esté moviendo, por supuesto, mientras ustedes están ahí concentrados en las leyes y creando música también. Exacto. Oye, muchas gracias por haber estado con nosotros, Jano. Lex Breaker, ya lo saben, ¿ah? Para que lo busquen, para que lo apoyen, por supuesto, al igual que aquí, nosotros lo hacemos en Canal 30. Muchas, Jano. Muchas, muchas, Jano. Muchas, Jano. Muchas, Jano. Muchas, Jano. Muchas, Jano. Muchas, Jano. Gracias por haber estado con nosotros. Vamos a ir con este concurso literario. Usted también puede participar, tiene tiempo, hay tiempo para crear hasta el 30 de septiembre. Señor director, cuando usted quiera en pantalla, muestra, por supuesto, nuestro nuevo concurso. Este es el concurso Cuento Corto del doctor Illich. Atención porque hay grandes premios para quienes quieran echar a andar su creatividad, la literatura.